Hola, soy Herminia Rangel. Comenzamos con el módulo 2, procedimiento penal, dificultades probatorias, valoración de la prueba. En concreto, la lección 1 trata sobre el inicio del procedimiento, sobre la denuncia. Para que un juzgado, para que un juez pueda conocer de una supuesta situación de violencia, es necesario la existencia de una denuncia, es necesario que alguien ponga en conocimiento del juzgado que se está produciendo una situación de violencia de género. Esta denuncia no es necesario que la formule o la interponga la propia víctima, puede interponerla la propia víctima o puede interponerla cualquier persona. Tenemos que tener muy claro que los delitos de violencia de género son delitos perseguibles de oficio, son delitos públicos, lo que quiere decir que no es necesario la denuncia de la propia víctima para que el juez pueda iniciar un procedimiento. Esta denuncia, que puede ponerla tanto la víctima como puede interponerla cualquier persona, puede interponerse en el juzgado o en cualquier comisaría. Si se interpone en el juzgado, el juez cuando viene la víctima al juzgado lo que hace es que procede a tomarle declaración para valorar la gravedad de los hechos y también para valorar si esos hechos que se están denunciando son unos hechos encuadrables en una violencia de género. En el caso de que la víctima o cualquier tercero vaya a comisaría, lo que hacen en comisaría es que elaboran un atestado. Ese atestado lo remiten al juzgado para que el juez pueda iniciar el procedimiento tomando declaración a la víctima y al presunto maltratador. Existen algunos supuestos donde nosotros en los juzgados tenemos conocimiento de la violencia de género a través de los partes médicos. Existen mujeres que a lo mejor no acuden a comisaría, no acuden al juzgado porque no quieren formular ninguna denuncia, pero han sufrido una situación de violencia, han sufrido un maltrato y acuden al hospital para ser atendidas. En este caso, en el hospital, tras reconocerlas, si observan que existe una situación de violencia de género, tienen obligación de mandar el parte médico al juzgado. Cuando a nosotros nos llega un parte médico donde nos pone una presunta agresión producida por su pareja y el nombre de la víctima, lo que hacemos es citar a la víctima para que nos narre esa supuesta situación de violencia que ha vivido. Estos partes médicos para nosotros son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay mujeres que acuden al hospital a ser para recibir una atención médica, pero luego no quieren venir al juzgado. Entonces, por los partes médicos nosotros podemos apreciar la situación de violencia, la gravedad de la violencia que está sufriendo e incluso a la hora de valorar el riesgo para poder acordar o no una orden de protección cuando la víctima no la quiere. Nosotros si vemos que ha sufrido unas agresiones muy graves donde a lo mejor en el parte médico nos indican que la mujer está sufriendo ansiedad o que tiene temor o que tiene miedo son elementos que al juez le van a ser fundamentales para poder acordar con mayor prontitud, citar a la víctima, declarar y acordarle alguna medida de protección. Como he dicho anteriormente, la denuncia, es decir, los delitos de violencia de género son perseguibles de oficio, por tanto cualquier persona está obligada, es decir, no es que deba, sino que está obligada a denunciar cuando conoce una situación de violencia. La propia ley establece esta obligación con el apercibimiento de que si una persona que tiene conocimiento de la comisión de un delito no lo denuncia, se le puede imponer incluso una multa. La ley solo establece dos excepciones, dos casos que no están obligados a denunciar a pesar de conocer la existencia de un delito y es por un lado porque se acogen a su secreto profesional, que es por un lado los letrados, los abogados y por otro lado el cura, el sacerdote. Salvo en estos dos supuestos, en los demás, por ejemplo, a nivel médico, a nivel de psicólogos, a nivel de personas que están ejerciendo una terapia, si cualquiera de estos profesionales tienen conocimiento de la existencia de un delito de violencia de género, tienen obligación de ir a un juzgado, presentar un informe para que el juez pueda citar a la víctima y pueda llevar a cabo una instrucción y, en su caso, pues determinar, enviar al juzgado de lo penal correspondiente para que se celebre un juicio contra este presunto maltratador. Si observamos las estadísticas, a pesar de esta obligación que tiene toda la sociedad de denunciar, siguen siendo las propias víctimas, las propias mujeres las que formulan su denuncia. Existe la mayor parte de los atestados policiales que se inician, es a instancia de la propia víctima. La víctima, por la general, suele denunciar, en la mayor parte de los casos, en comisaría. Y luego vemos que esas denuncias de familiares, de personas cercanas a la víctima, son unos porcentajes, podríamos decir, mínimos. Si observamos también, en cuanto a las denuncias, las mujeres, la edad de las mujeres maltratadas, cada vez es la franja de mujeres más jóvenes, son las mujeres que están sufriendo mayores situaciones de violencia. Es decir, antes, cuando comenzamos con la ley, eran mujeres que podríamos decir que eran mayores de 50 años las que estaban sufriendo una situación de violencia. Ahora quizá la franja más numerosa de mujeres víctimas de violencia está entre los 20 y los 35 años. Damos por terminada esta lección 1. Espero que haya sido de su interés.